La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca Zúñiga, y la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quezada Hernández, realizan una gira en la zona sur del país. Este viernes participaron en el conversatorio con autoridades de la región, personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la UNED, la Red de OFIN, BRUNCA y representantes de los gobiernos locales de OSA, Buenos Aires y Corredores. Además, tuvo una reunión con funcionarias de la institución. La intención de las jerarcas es reunirse para hablar de los derechos humanos de las mujeres que trabajan desde lo local. Para este sábado se prueba un encuentro con mujeres de la zona para conocer sus realidades, palpar sus necesidades y reforzar la articulación para garantizar mejores condiciones de vida. En las próximas semanas, las autoridades continuarán visitando las demás unidades regionales del INAMU y realizando reuniones con el funcionario público de las diferentes instituciones, autoridades municipales y con los grupos de mujeres en cada zona.